Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en el programa Vidas y Colores. Vamos a tener la obra de teatro, cómo deconstruirse del patriarcado sin morir en el intento. Es una conferencia lúdica sobre la deconstrucción. Hace un momentito traté de iniciar el programa, pero como que hubo algunos problemas técnicos, ahorita decidí mejor reiniciar el celular para ver si ahora tengo la posibilidad de integrar a nuestros invitados. Y ellos me mandaban la solicitud, yo me quedaba atorado, nomás no podía yo sumarlos a la conversación. Y les avisé a ver si podían entrar de nueva cuenta porque hubo ese pequeño problema técnico, no sé qué pasó. Y yo no me permitía mandarles la invitación. Déjenme ver si puedo yo mandárselas de otra forma. Perdón, perdón, perdón. Sí, es que me estaba hablando Olivia por mensaje directo. Dije, es que les quiero mandar esto, pero de esas cosas que dices, ¿qué pasó? A ver, vamos a mandarle enviar y... A ver, no, no es aquí. Es acá. Él lo mandó también. Aquí está. Enviar. A ver, ya, ella ya mandó. Vamos a conectar, déjenme ver, ver, es que no me deja ver. Transmitir con... A ver, por aquí ya está Olivia Barrera, muchas gracias. Hola, hola. A ver, es que también por aquí ya está armando, déjame ver si ya... Este, aceptar, sí. Tú en guapa. A ver, un segundito, así. Mira, coincidimos de color. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, hola Olivia. Sí. Ah, ok, ok. ¿Qué tanto se han deconstruido ya con esta temporada que acaba de terminar en el vicio? Yo te puedo decir que he ido aprendiendo, este, de construirse no es un trabajo fácil, es, tiene su complicación, porque este tipo de, de conductas, ya las traemos, pero si bien, bien marcadas como tatuajes, ya desde, no es fácil de borrar, es, es complicado. Pero, pero sí hay una, hay una intención de hacerlo, porque, porque a todos nos hace muy bien, nos hace, nos hace muy bien no ser agresivos, no ser violentos, no ser tan competitivos, porque eso nos genera mucha violencia. Y luego, pues nos hace una sociedad, pues, feita, malportada, ¿no? Nos violentamos los unos a los otros, y, y pues si podemos irnos quitando esas cosas, pues sí, si hay ganas de, 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 de reconstruirse, ¿no? Yo he ido, pues, sí, creo que sí he ido avanzando poco a poquito, ya, ya traía yo la intención desde antes, pero, pero con el texto de Leticia Pedrajo, y con mis compañeras, con la dirección de Olivia Barrera, que, bueno, que, pues, que son mujeres, y que, pues, yo les aprendo mucho a, a ellas como seres humanos, y, pues, yo estoy rodeado de mujeres también, mis hermanas, mis sobrinas, y, bueno, mucha, la mayoría de mi familia son mujeres, pues, me doy cuenta, les aprendo mucho, ¿no? Y, 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 pues, ellas sufren también, este, básicamente ellas sufren el, pues, el, el, el patriarcado, esta, esta fea manera de medir las cosas, ¿no? A partir de los hombres, y, este, y sí, pues, sí, creo que ahí voy, ahí la llevo, ahí la llevo, ¿eh? No, no está fácil, pero, pero sí, 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 hay ganas, hay ganas, hay ganas de, de, de hacerlo, ¿cómo no? Muy bien, bien, sí, digo, y, Olivia, pues, digo, ya, este, ahorita ya nos ganó un poquito la palabra, este, Armando, pero, bueno, ¿cómo sentiste, eh, el cambio que vas a tener de, de que estuvieron en el Teatro Bar El Vicio, ahorita que se van a presentar a, en el foro Shakespeare, Olivia, por favor? Pues, yo estoy muy emocionada por ambas temporadas. Creo que El Vicio es un espacio que se presta, está construido, está pensado para hacer Teatro Cabaret, y en ese sentido cuenta con una infraestructura que Leticia, creo, desde la dramaturgia y también en la propuesta, tenía en la cabeza. Entonces, es muy bonito llegar a un espacio que, que vio nacer, nacer este proyecto, eh, pues, por allá en diciembre esas dos funciones que dimos, que nos abrió las puertas para ensayar, y que funciona como toda la mecánica para hacer esta obra, ¿no? Me gusta lo relajado, que es el visión cuanto a, al, 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 a la relación espectáculo-espectador, ¿no? De tal suerte que al ser esta una conferencia lúdica, es una obra de teatro, pero en el formato de conferencia, pues, de repente la gente se puede levantar, se siente más, este, como invitada a participar, a externar sus opiniones, y no solamente cuando, cuando la doctora Bruneta se las pide, sino también en otros momentos, ¿no? Hay cosas que a la gente le, le llegan particularmente, y entonces aplauden, o entonces gritan cosas, y, y creo que el espacio se presta para esto, ¿no? Entonces eso, eso fue muy bonito, nuestras funciones, pues, en cada, en cada, cada función que tuvimos, tuvimos más público, y también tuvimos público que repetía, ¿no? Que, que venía a ver la obra, y luego la venía a ver con alguien más, y luego la venía a ver con alguien más, ¿no? O sea, de verdad, ¿no? Y que siempre se llevaban como cosas diferentes, te, te, te platicaban al final, ay, no me había dado cuenta de esto, oye, esto ya lo entendía, de esta otra manera. Entonces eso fue muy bonito. Y por otro lado, ir al, ir al, ir al, ir al foro Shakespeare, está padrísimo, porque, bueno, a mí me gusta mucho ese espacio, me gusta su ubicación, siento que vamos a llegarle a otro tipo de público. Ajá. Para rescatar la parte menos cabaretosa y más teatral de la obra, porque la obra sí tiene muchos elementos teatrales, que a veces es un poco complicado realizar en el vicio, porque el tamaño es más pequeño, porque no tenemos el mismo, la misma iluminación, o el mismo equipo que, que tenemos en, en el foro Shakespeare. Entonces, siento que acá el reto va a ser lograr que la gente se sienta igual de cómoda, y que se sienta tan cómoda para intervenir, y se sienta tan cómoda para, se sienta tan cómoda para construir el espectáculo con nosotros, aunque no tengan una chela encima, ¿no? Ay, sí, sí. No, es que uno como sea, pero la de construcción tiene, y una chela, pues sí, 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 sí ayudan. Claro, claro. Yo pienso que sí, ¿no? Pero también el formato, ¿no? Sabes, cuando estás en el teatro sientes que hay como más seriedad, entonces nuestro reto es jugar a que, a que sigue siendo dentro del foro Shakespeare un espectáculo de teatro cabaret, y jugar con eso. Entonces, estoy muy emocionada, la verdad es que a los dos espacios muy diferentes entre sí, les veo, me gusta enfocarme en sus pros, y ambos tienen muchos pros, y estoy muy contenta por el reto que significa trasladar nuestra conferencia al formato de teatro, y deberás utilizar los elementos que tengo en el teatro para ayudar a la historia, ¿no? Sí, por aquí Leticia Pedrajo dijo, no, que sí se puede entrar con la chela, sí, pues está bien, está bien. Mejor aún. Mejor aún, pero no, pero a la doctora Bruneta no le den tanta chela, se ve que es de armas tomar, y una cosa es de construcción y otra es de electrocutar. ¿Qué tal te va con la doctora Bruneta, Armando, en ese sentido? Muy bien, está padre el reto, está bonito, ella es la voz cantante, ella es la conferencista, y en tanto, yo soy el monitor de ese sector que no sabe lo que es la deconstrucción, que está aprendiendo, y que a lo mejor hace preguntas que no se atrevería a hacer el público, pues Armando, perdón, Luisito, es esa parte que tiene que enfrentarse a ese personaje que es Bruneta, que es fuerte, ¿no? Que es un personaje muy demandante, muy exigente, muy apasionada de su discurso, y entonces, obviamente, como mucha gente que estamos en la deconstrucción, o mucha gente que ni siquiera sabe lo que, que hay la posibilidad de construirse, haría esas preguntas que hace Luisito. Entonces, el reto está en que la reacción de Bruneta, que es fuerte, por su carácter en sí, pues hay que enfrentar un poco eso, ¿no? Y está padre, es... A mí Leti al principio me decía que era una especie como de patiño, pero yo ahora lo veo, yo le veo varias aristas, yo le veo por momentos hasta se pone del lado del cómico, con muchos momentos desafortunados, con muchos momentos en los que dice muchas tonterías, hace afirmaciones y aseveraciones absurdas, aberrantes por momentos, y este... y este... pero también está siendo muy gozoso el interpretarlo, porque yo me topo con mucha gente que es como Luisito, y a veces hace falta que alguien como la doctora Bruneta venga a decirnos, ¿no? O yo mismo lo hago con esta gente como estos Luisitos que hacen comentarios absurdos, ya muy, muy desgastados y violentos, y está padre, está bonito, está bonito el rol que estoy tomando allí, de decir Luisito el personaje, porque me da la posibilidad de exhibir mis dudas, mis miserias, mis aberraciones patriarcales, y se vuelve... al principio me costaba un poco trabajo entender el rol del personaje, pero ahora me queda claro porque... por las reacciones, las reacciones del público en el cabaret, como son inmediatas, y son muy abiertas, son muy francas, te das cuenta cuán aberrantes son las ideas que tiene Luisito, por momentos es hasta ingenuo, y por momentos es hasta malintencionado, por momentos es este... es un macho simpático, por momentos, por momentos es un macho insoportable, entonces es complicado, está complicadito, pero cada vez lo voy entendiendo mejor, y el parámetro de la respuesta del público es muy interesante, porque hay... sobre todo lo que es importante es que la gente entiende cuán... porque el personaje es evidente, cuán reprobables, perdón, son muchas de las... de las actitudes que tenemos, de las actitudes patriarcales, de esas pequeñas frases que ya las hacemos como si fuesen de... pues ya normales, ¿no? normalizadas, la... este... la reacción, normalizado el... es la invisibilización de la mujer, la minimización, y este... y está... está bonito, está bonito que estamos llegando a eso que quería Leticia, a eso que quería Olivia, de... de tocar, ¿no? de tocar un poco a la gente, ¿no? a través de Luisito, porque Luisito yo... yo digo que es un monitor, es el monitor de esa gente, ¿no? que... que no entiende, o... o entiende poco, o... o ni siquiera sabe que está en... en ese momento, y... eh... y bueno, pues... sí, está padre, está... está... está fuerte, está... pero está muy, muy disfrutable el personaje. Muy... muy bien. Digo, antes de empezar a la siguiente pregunta, digo, este... es que ha habido algunos saludos, digo, gracias a... a la Yaya desde España, que le están mandando ahí también saludos, eh... Juan Arteaga desde... de Estados Unidos, gracias por estar aquí, y... bueno, este... Olivia, ahorita que de lo que estaba mencionando Armando, es que, digamos, este personaje es como una... un... no es un patiño, es algo como que se está también construyendo. Y me... y me surgió esta duda, ¿no será que... que tanto Bruneta y... y Luisito son protagonistas y antagonistas al mismo tiempo, entre sí? Sí, desde luego que lo son. Eh... a mí me... a mí eso es algo que me gusta mucho de la obra, o sea, sí es cierto que esta conferencia la da la doctora Bruneta, la imparte la doctora Bruneta, y ese es su trabajo, ella... ella la contratan en diferentes espacios para dar conferencias acerca de cómo deconstruirse del patriarcado sin morir en el intento, y... 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 y bueno, pues Luisito le ayuda, entonces ahí parecería, es que ella es la protagonista y él es el antagonista o algo así, pero yo nunca he querido ver la obra así, y he puesto todo mi empeño en que no sea de esa manera, he puesto todo mi empeño en que la participación de ambos sea equitativa, porque... precisamente... me parece que el personaje de Luis Alberto, que sí es cierto que es un personaje cómico, sí lo es, sí es cierto que es un personaje que tiene algunos vicios también, pero no es para mí en ningún momento un personaje ridículo o... o que menospreciemos, para mí, eh... Luis Alberto, a diferencia de la doctora Bruneta, es la persona que no es experta en el tema... Ok. Pero es la persona que quiere aprender del tema... Ah. Y que su principal obstáculo para aprender del tema es el mismo, ¿no? Es la educación que tiene, ese es su obstáculo, él está luchando consigo mismo, está luchando con las ideas que le inculcaron desde pequeño, y con las ideas que lo han educado, y con la sociedad que le ha enseñado ciertas cosas, entonces él tiene una construcción, pero tiene el deseo de transformar esa construcción, y lo que se le opone a ese deseo, viéndome muy técnica del teatro, lo que se le opone es el mismo, ahí está el deseo, pero la propia educación ahí está. Bruneta le ayuda, y Bruneta también lo que a mí me gusta mucho de ese personaje, es que también es un personaje complejo, es decir, no vemos a una personaja que es de una pieza, y que es completamente una doctora, y que sabe perfectamente bien cómo dar su conferencia, y no es una orientadora psicoanalítica, es una mujer que sabe de su tema, pero que se enfrenta a lo cansado, a lo desgastante que ha sido estar durante tantos años luchando contra, remando contra corriente, entonces a ella le pasa mucho que se va como a los extremos, de las emociones, y la puedes ver muy conmovida por cosas que suceden a lo largo de la conferencia, y que de veras la tocan y la conmueven, algunas reacciones del público, algunos aprendizajes de Luisito, algunas cosas que va descubriendo, y que de veras la conmueven, y de repente se enoja mucho, entonces esa complejidad del personaje de Brunetta, que no es de una pieza, aunada a la profundidad que hemos construido de Luisito, que siento que es el personaje que a mí me representa, o al público lo representa, porque nosotros no somos expertos en el tema, estamos empezando a tratar de, entonces a mí eso es lo que me gusta mucho de la obra, y en ese sentido, tú puedes verlos como dos personajes protagonistas, y dos personajes antagonistas, ¿no? Ajá. Es de verdad rico. Ajá. Sí. Ya. Sí, no, eso se me hace muy interesante, y fíjate que eso no lo habíamos platicado en la entrevista pasada, entonces como que, qué bueno que se dé esta oportunidad, para que los que no fueron a verla, pues digo, ya no pierdan esta oportunidad, digo, porque están por estrenar este jueves, ¿no? Sí, estamos por estrenar este jueves santo, y será muy tarde que se vengan a ver. ¿Cómo de construir un patriarcado sin morir en el intento al foro Shakespeare a las ocho y media de la noche? Porque, bueno, es una invitación para toda la gente que se quede en la ciudad, y que el viernes no debe de trabajar, entonces mucha gente no trabaja el viernes, entonces toda la gente que se queda en la ciudad, creo que es una gran oportunidad, no todos los teatros están abiertos, nosotros reestrenamos, y siempre hay mucha emoción en un reestreno, y también para la gente que viene de fuera a vacacionar a la ciudad, y que van a andar ahí por la zona del bosque de Chapultepec, y el Museo del Tamayo, el Museo de Antropología, pues ya después de comer se pueden venir con nosotros al teatro a reírse mucho, porque es que eso hay que decirlo, la obra, de repente el título nos hace pensar que el asunto es... Es muy serio. Y no, es... Pues por eso tenemos que un modo de construirse el patriarcado, sin morir en el intento, ¿no? Conferencia lúdica, porque no hay que olvidar que es teatro cabaret, y que el teatro cabaret, si bien es cierto que habla de un tema, y lo maneja y lo revisa, lo hace desde el humor, lo hace desde la carcajada, lo hace desde números musicales, canciones, baile, risas, ¿no? Mucha intervención con el público, entonces es... Me parece a mí es una muy bonita manera de pasar tu Jueves Santo en esta ciudad. Y sobre todo que van a estar una temporada mucho más extensa, ¿no? Hasta el 29 de junio. Sí, van a ser todos los jueves de abril, mayo y junio ahí en el foro Shakespeare, que está, por cierto, ahí en Zamora 7, en la colonia Condesa, y como dice Olivia, pues está a la mano de cualquier... Si la gente por ahí de verdad viene de viaje a la Ciudad de México, como dice Olivia, es un extraordinario plan lanzarse al foro Shakespeare a vernos y a enterarse de qué va esto, de qué es el patriarcado, y cómo es que nos lastima tanto, y además de manera súper divertida, ¿no? Que esa es la idea, que la gente se vaya muy, muy divertida, pero también consciente de... Y a lo mejor muchos ni siquiera conocen, ¿no? Lo que es, y pues darse cuenta de que podemos ser una mejor sociedad, y eso está bien padre. Oye, si está bueno, tienes razón, si yo estuviera allá, no sé, si estuviera afuera, sería padrísimo un plan así tipo, no sé, ir al castillo de Chapultepec, echarse la feria, irse a comer, y después al foro Shakespeare que está ahí, todo a la mano, está reforma, está... Está ahí todo, será súper cerca, claro. Me parece extraordinario. Sí, es un gran plan para lo que sería esta Semana Santa, para los que nos visitan fuera de la Ciudad de México, y... y me surge una duda, sobre todo con Luisito. Luisito logra deconstruir algo en Bruneta, sin espolear. No, yo creo que Luis, yo creo que, no sé, yo, yo creo que más bien a Bruneta le sirve mucho la reacción de Luis, y todo lo que es Luis para ir reforzando su discurso. Ah, ok. Yo pienso que es eso, es que es muy claro ver las dudas que tiene Luis, es muy claro para el público y para Bruneta, cómo es que nosotros hemos ido aprendiendo todos estos patrones de conducta que nos laceran, pero de manera, de manera normada, ¿no? Lo cual, este, pues te hace, yo me imagino que en un personaje como Bruneta, debe ser siempre, cualquier momento de, en donde se puede exhibir ese, ese patriarcado, es un elemento para reforzar su discurso, y sí, claro, yo me imagino que es como todo, ¿no? Yo que tengo treinta y tantos años en el teatro, de pronto, me doy cuenta que en una función siempre aprendo alguna cosa nueva, me imagino que lo mismo pasa con Bruneta, Bruneta también, a cada momento que, 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 que se evidencia este patriarcado, pues, va reforzando, ¿no? Su conocimiento, y ahí se va complementando, me imagino que sí, yo pienso que sí. Ok. Olivia, ¿y qué tanto, eh, está, ayudando o apoyando esa cuestión del lenguaje inclusivo, que, que ya esta Leticia nos había compartido desde la entrevista pasada, eh, en dentro del discurso de la obra, como para también romper ese paradigma de lo, de lo masculino, de lo femenino, o sea, al, al quitar el peso del, del, de, de ser una cuestión, cuestión binaria a no binaria, que tanto le ayuda a la obra, y que tanto, ¿cuál ha sido la reacción del público ante eso? Yo, yo siento que el público es, siempre muy diverso, ¿no? ¿no? Y, esa diversidad de la gente que nos hace favor de acompañarnos, provoca que se vaya relacionando de manera distinta con los, con los módulos que revisa la doctora Brunetta. Es decir, siento que como ella desde que, desde que empieza, se disculpa con ellos por ciertas cosas sin espolear, y le dice, y dice sean bienvenides, pues ella está marcando quién es ella, como, como, cuál es su forma de hablar, cuál es su forma de relacionarse con, 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 con el público, y el público lo acepta, o sea, el público acepta que ella es así. Siento que particularmente cuando vamos al módulo de lenguaje incluyente, pues ya existen afortunadamente muchas, muchas personas que no, o sea, que, que no tienen ninguna resistencia, porque es una forma de hablar que han ya, este, pues, con, no solamente con la que están familiarizadas, sino también que ya han, han hecho suya, ¿no? Eh, hay otras personas que no han hecho suya, pero que, al escucharla, como que empiezan a pensar, y sobre todo con los ejemplos, que se van poniendo, a lo mejor, se, se atreverán algo más. Y también tenemos las reacciones contrarias, ¿no? O sea, también tenemos las reacciones de, de, de personas que están en búsqueda, pues, de la equidad, y están, de acuerdo en, 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 en muchas otras cosas, mandatos de belleza, de masculinidad, del machismo, hay que acabar el patriarcado, pero que sienten un especial desagrado, con meterse con su sacro santa raye, ¿no? Y, pues, ¿no? O sea, cada quien tiene una manera distinta de relacionarse, responde distinto. Yo, he notado en las funciones, como, a veces, por ahí, Luisito dice alguna barbaridad, que no todo lo que dice Luisito son barbaridades, eso quiero. Ah, no, 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 eso también me quedó claro a mí. No es el personaje que siempre se está equivocando, ¿no? Incluso hay un momento en donde corrige a Bruneta, en un error que Bruneta comete, y que la agarra descuadrada, y que también se da cuenta que ella, y se sabe que ella misma trae cargando al patriarcado encima, ¿no? Pero, en ocasiones, Luisito dice alguna burrada, y hay, 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 no todo el público, pero de repente una persona por ahí, o dos personas que le aplauden, ¿no? Y eso para mí es muy significativo, porque se demuestra mucho de, ya alguien está hablando por mí, ¿no? Entonces, bueno, es chistoso, pero siento que en general responden bien, también siento que el teatro, teatro cabareto, no, ofrece, es una plataforma en la que ves a personajes, a personajes a los que le están pasando algo, ¿no? Y como digo, es cierto que, que Bruneta es la que nos está interactuando con nosotros, y dando la conferencia y todo, pues en Luisito tenemos al personaje que empieza en un lugar, y acaba en otros, en el que hay una transformación en ese momento, no que Bruneta empiece y acaba en el mismo lugar, pero Luisito sí es el que tiene un arco, una transformación interna, pues, ¿no? Entonces, pues el público también sabe eso, sabe que son estos personajes, no necesariamente yo, ¿no? Y en ese sentido respeta, ¿no? Pero, pero de repente cuando aplauden así con alguna, con alguna borrada, pues te das cuenta que, que hay cosas que, que uno sigue defendiendo muy fuerte respecto al patriarcado, ¿no? Que no, que todavía no estamos, tan con ganas de perderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también pasa. Sí, y bueno, yo quería compartirles, compartirles a ambos una experiencia que he vivido en redes sociales con respecto al estar compartiendo su contenido, por el mismo nombre de la obra, o sea, estamos hablando de reconstrucción y, y, y ese nombre de, de una obra que así se llama, pero a la hora de ponerle sin morir en el intento, lo que está haciendo las redes sociales es que me hace no visible las imágenes, no, no sé si se hayan dado cuenta de eso. Se puede poner la palabra morir, ¿no? Ajá, sin morir en el intento, o sea, es como, como que ya tienen. Sabes que yo, yo quiero creer que puede ser eso. Perdón, perdón, sí, dime, 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 adelante. ¿Sabes que me he dado cuenta ahora que estoy un poco metido en Twitter? Que la gente sí, efectivamente, la palabra morir la ponen, en lugar de ponerle la I, le ponen una X, o le ponen, o la brevian de otra manera que se entienda, y yo, que puede ser eso, que haya a lo mejor algún, algo, algún candado que no te permite visibilizar las cosas, y eso sería bueno que, que, que la gente que nos apoya en, en la difusión, que, que tomemos en consideración por el, por el asunto de la palabra morir, que a lo mejor nos está bloqueando, ¿no? Exacto, digo, porque, estamos hablando de reconstrucción, y se me hace, el título completo es un gran título, pero, o sea, yo, de plano, ya le quito la, la frase, nada más dejo, cómo reconstruirse del patriarcado, y tres puntos, porque si le dejo, pues, sin morir en el intento, inmediatamente, no me aparecen las, las imágenes, entonces, este, ahorita tú me estás dando una, una buena respuesta, quizá, a la hora de, de hacer esta comunicación, pues, recomendarle a, a la gente, que los va a apoyar, que, que también, o que cambien, este, y con, y, y con gráficamente la palabra morir, yo, porque, está ese sistema, de este algoritmo, de que están considerando, de que, uno está poniendo una imagen, de un suicidio, y automáticamente, están bloqueando, o sea, y, y, o sea, y si lo que queremos, es que la gente vaya al teatro, y que vaya a ver esta obra, y que hablemos, o sea, como que, quería yo compartirles, esa experiencia personal, que dije, pero, ¿por qué no puedo ver las imágenes, si no estoy diciendo nada malo? No es porno, perdón, no es, no estoy enseñando el nepe, o sea, no nada, o sea, y, y, sabes que le pasó, le pasó algo así parecido, al periodista Julio Astillero, con, él lo, él lo explicó en algún momento, que él, no pudo decir la palabra, no te la voy a decir, para cualquier, por cualquier cosa, pero, tiene que ver con el tráfico de estupefacientes, ¿no? Ajá. Que, y este, pero, no puede decir esa palabra, porque cuando la dijo, le tumbaron, el, por, por unos días, el, el programa, el espacio en YouTube, entonces, este, si hay, hay palabras que por alguna cuestión, hay, hay, hay bloqueos, y si sería interesante, como, hacer una estrategia, para que, no nos pase eso a nosotros, con el título. Sí, sí, sobre todo, de que, y ya que Leticia Pedrajo, nos está viendo, y nos está fiscalizando, digo, porque, así es la bruneta, mira, la estoy viendo, la estoy viendo, que aquí anda la bruneta, este, ajá, que ese puede ser, otro módulo más, o sea, que, que, que la deconstrucción, también tiene que ver un poco, con la cuestión, hasta en redes sociales, sí, o sea, yo lo dejo por aquí, aquí se los dejo, digo, ustedes amplían las temporadas, pero podría ser un tema interesante, dime Olivia. Lo dices, el, en realidad, el título sí nos ha causado, pues, nos ha dejado muchas, nos ha dejado muchos aprendizajes, ¿no?, por distintas cosas, por el lado de la seriedad, esto que nos estás diciendo, fíjate, yo, la verdad es que no lo habíamos identificado, pero ahorita que lo dices, me están cayendo muchos veintes, de por qué, pues, muchas publicaciones que he hecho, no se han, no se han visibilizado, ¿no?, o no obtienen el número de reacciones, que generalmente, pero claro, ahora pienso en, 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 en otras ocasiones, que al no tratarse de una obra de teatro, efectivamente, utilizar la palabra morir, suicidio, secuestro, etcétera, ese tipo de palabras, te las, sí me ha pasado que hasta me dicen, tu publicación no cuenta con los, con los estados, las normas, las normas comunitarias. Sí, ajá, y bueno, también el asunto de la conferencia lúdica, que era un poco para, eh, eh, hacer el contraste, ¿no?, y entonces informar a la gente que, que se trataba del teatro cabaret, que se trata de un ejercicio efectivo, y que también ha sido leído como, como si fuera una conferencia, no sé, entonces, está bonito que nos lo digas, este, para, pues, para seguirle pensando, sobre todo ahora en nuestra nueva temporada, que, pues, hacer que, que, o sea, está bonito saber que, que a la gente que le presentas el proyecto, y se interesa, pueda venir, y no haya como, como cosas en comunicación, que no les, que no les lleguen, ¿no? Sí, sí, digo, porque lo que pasa es, ¿sabes por qué me di cuenta, este, Olivia? Como tengo fanpage, y tengo, eh, el perfil, a la hora de que yo quería compartir, lo que ya había puesto en el, en la fanpage, en mi perfil, no se veía la foto, entonces tuve que, quitarla, o sea, ni siquiera corregir el texto, fue quitar la publicación, volverla a publicar, sin la palabra, sin morir en el, en, bueno, las palabras sin morir en el intento, y eso, y solamente así, pude compartirlo en mi perfil, porque si no, no se veía la foto. Ya. Ajá. Entonces, este, dije, no vaya a ser, y, o sea, y yo noté que como que los alcances de, de, de esta obra, comparación de la misma que tuve ese día, o sea, fueron muy evidentes, ¿no? Entonces, pero si, si, si tuvo la misma riqueza la, la otra obra como esta, no, no, pues dije, tiene que ver con, con esta cuestión del algoritmo que también tiene un patriarcado. Ajá. Ajá. Es un sensor, ¿no? Es un sensor respecto a ciertas, palabras, este, y que es un algoritmo, o sea, que no, que no desentraña el contexto de lo que estás hablando, sino es un algoritmo que está ahí. Entonces, pues, qué bueno que tenemos invitaciones como la tuya, muchas gracias, porque así podemos hablar y emocionar a la gente con el trabajo que se está haciendo. Que lo hacemos con mucho amor, o sea, realmente si creemos que este tipo de conversatorios, este tipo de momentos en lo que podemos hablar de lo que estamos haciendo, pues ayuda a la gente a que se entere, ¿no? Es ir mucho más allá de un, de ver una imagen, ¿no? Sino escuchar un poco más y saber, ay, si se me antoja y voy a ir a Charcotorreo y voy a, o no. Entonces, muchas gracias y bueno, también por lo que nos estás diciendo, pues, pues está padre. Ahorita me están cayendo veintes que no me habían caído y muchas, muchas. Ay, no, pues ahora sí que, perdón por no ser metiche, porque pues también a mí me interesa de que lo que, cuando yo publico algo, pues también tenga su alcance, o sea, y dices, ¿qué pasó aquí? O sea, fue como también meterme en ese chiquitín, ¿sabes qué? Pues, y ya cuando dice eso de ponerlo sin la, sin la, sin la frase, sin el nombre completo, entonces, si ves mis publicaciones en el nombre completo, no es, no es por falta de educación, es que quiero que llegue a más gente. Sí, ok, chicos, digo ya. En cuanto a esto de llegar a más gente, hace rato dijiste una cosa que, bueno, cambiamos de tema, pero que quisiera yo, este, ahorita que tengo la oportunidad de hablar sobre eso, efectivamente, el Foro Shakespeare nos abrió sus puertas realmente en estos tres próximos meses, los, todos los jueves, pero pues pedirle a toda la gente que está interesada en que utilice estas dos primeras semanas de Semana Santa y la que sigue, que no me acuerdo cómo se llama, de Ramos o de Resurrección. Escuá, ¿no? Creo que le dicen de Pascua. Sí. La Pascua es la que sigue, ¿no? Sí, que vengan a vernos en estas dos semanas, porque, pues, porque es importante, ¿no? Es importante que la gente, sobre todo a las compañías de teatro independiente, lo que más les funciona es la recomendación de boca en boca, y de veras que sí la hemos tenido, o sea, esto que les digo, viene gente a ver la obra y luego regresa con otro, con otras amigas, con otros amigos, ¿no? Y que ellos traen, le pasan, ¿no? Entonces, como que si siempre decimos, ah, tengo hasta junio, y en junio ya veré qué día tengo libre, pues ya no será la oportunidad de repetir, ya no será la oportunidad de volverla a ver, ya no será, entonces es importante. ojalá que en estas dos semanas de azueto, o la primera, porque, digo, creo que los, los niños y las niñas son quienes no van a la escuela, este, la próxima semana, pero bueno, algunos, algunos de nosotros sí trabajamos, ya la próxima semana, pues ojalá que nuestro estreno sería, sería muy bonito tener el teatro con, con mucha gente riéndose, divirtiéndose, además nosotros somos muy, nos gusta escuchar al público al final de las funciones, retroalimentarnos, entonces ojalá que, ojalá que se den una, una vuelta para nuestro estreno el jueves. Sí, sí, sobre todo, creo que también es la, la función para prensa, ¿no? O sea, va a ser otro día. No, están, están juntos, estrenó con función de prensa, pero por supuesto que hay boletos a la venta, ya los pueden adquirir, quien quiera puede venir, y no es, es solo para prensa. Sí, sí, no, está, está muy bien, digo, para que, pues no se pierdan esta hora, digo, ahora le toca armando el comercial completo, porque nada más dijo una parte, y Olivia dijo otra parte, pues para él. Bueno, pues básicamente que vamos a estar, cómo deconstruirse del patriarcado sin, lo que sea en el intento, vamos a estar en el foro Shakespeare, que está en Zamora, número 7 en la Colonia Condesa, todos los jueves de abril, mayo y junio, a las 8 y media de la noche, un espectáculo muy lindo, hecho con mucho amor, muy, muy simpático, de risa garantizada, y de aprendizaje garantizado, de toma de conciencia, y además es un acercamiento amoroso, no, no nos vamos a ir a pelear con nadie, no nos van a ir a leccionar a la mala, de verdad, está, Leti y Olivia, tuvieron la, el cuidado de que el, de que el mensaje llegara, de manera amigable, a todos aquellos que ni siquiera entienden, que están, están en ese régimen del patriarcado, no se intenta hacer un espectáculo eleccionador, y este, y confrontativo, bueno sí confrontativo, si lo es un poquito, o un bastantito, pero, pero a través de la, a través de la comedia, que está bien padre, no, y muy amoroso, y con, con mucho respeto al público, este, este espectáculo estuvo, hecho pensado para ellos, para el público, del, del texto, la dirección, las interpretaciones, todo estuvo en función, de que la gente se fuera contenta, del espectáculo, que no se fueran, agredidos, que se fueran con la idea, de que, pues de que ahí tenemos esa cosita, arrastrando, y de que, que, y de que podemos, este, tener una sociedad mejor. Sí, digo, y algo que medio comentamos, la vez pasada Olivia, era que como que, esto estructurado de tal forma, de que no es un discurso, feminista como tal, ni, ni al cien por ciento, de masculinidad, o no las masculinidades, sino como que, es una parte como, como, como tratando de encontrar, ese equilibrio, ¿no? Que no fuera, tan transgredor, para algunas personas. Sí, lo que pasa es que, desde el propio título, este, está deconstruirse, de que, uno se deconstruye de muchas cosas, en este caso, ¿cuál es esa deconstrucción? Sobre el patriarcado. Y entonces, creo que, algo que es muy bonito de la obra, es que en un principio, se nos, se nos explica, con ejemplos muy chistosos, que es el patriarcado, y, y, y en ese momento, se, se establece algo que es real, algo que no es para nada inventado, ¿no? que el patriarcado es un sistema, que afecta y rige la vida de hombres y mujeres, ¿no? y en ese sentido, los sexos, se vuelven equipo, en contra del patriarcado, que también me afecta, ¿no? Y entonces, es realizar el daño que el patriarcado nos hace, pues, a todes, ¿no? Desde luego, a las disidencias, ¿no? A las mujeres, y también a, a los hombres, bueno, binarios, al binarismo y al no binarismo, pero el daño que nos hace. Entonces, eso está bien padre, porque no es como, tal es el bueno, y tal es el malo, sino más bien es ese sistema, a todes, nos ha perjudicado de estas maneras, y como, ¿qué tipo de ejercicios podemos hacer para quitarnos de encima esa carga? Como otros sistemas, ¿no? El del capitalismo, etcétera, un sistema, un sistema que opera en la vida de, de, de la gente, y que te limita, o que te obliga a, a tomar ciertas actitudes, que, o, o ciertos comportamientos, ¿no? Que no te, que no están padres, pues, ¿no? Sí, digo, es como también este sistema del matriarcado, ¿no? Pero ese matriarcado también tiene como mucha estructura del patriarcado, ¿no? Viene como, tiene como que algunos vicios y unas visiones, ¿no? Digo, porque no quiere decir que los matriarcados sean también los adecuados, porque también serían hijos o, o hijas que generan machos, ¿no? O sea. Sí, claro, claro, O sea, no, 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 no es, o sea, como que hasta el matriarcado está empapado por el patriarcado. Sí, desde luego, y la, los, los tipos de matriarcados que hay en el, en el mundo son muy diferentes, muchos son, pues, casi, casi impuestos, ¿no? Más bien por, 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 por el abandono. Pero son muy diferentes y tienen que ver con las culturas, pero incluso en esos matriarcados, efectivamente, como dices, el patriarcado es el sistema que nos ha regido y dominado durante ya bastantes cientos de años, ¿no? Este, eh, y, que, que nos afecta a todos, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho como cuando, cuando Luisito pregunta, ¿no? También a nosotros, ¿no? Y la doctora Brunetta habla de, habla de varias cosas, ¿no? Eh, y entre ellas dice, ¿no? El patriarcado les ha negado la posibilidad de pedir afecto, ¿no? De pedir afecto, de mostrar estas, eh, necesidades afectivas o emocionales, que es verdad, ¿no? Eh, el hombre no debe tener miedo, por ejemplo, ¿no? Siempre tiene que ser muy valiente, ¿no? Por ejemplo. Ajá, claro. O sea, eso es una carga bien dura. Yo me vuelvo loca si a mí me dicen, no puedes, eh, pedir afecto, y aparte siempre ante cualquier circunstancia debes mostrarte fuerte y valiente. Sería durísimo, ¿no? Entonces, bueno, este es un pequeñito ejemplo de muchos, ¿no? Entonces, es muy interesante verlo, ¿no? De observarlo, cuestionarte que, que no es una cosa que naciste y así había una ley, si no es una cosa que hemos inventado y si el hombre es capaz de sentir miedo o es capaz de sentir este necesidad de afecto, es porque es natural que haya una contranatura que le obliga a confrontarse distinto es otra cosa, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta mucho. Sí, sobre todo, todo de que los hombres como que estamos más acostumbrados a no cuidar nuestra propia salud. Mental, físico, de todo, o sea, este, por eso creo que en noviembre es lo de, lo de la cuestión del, de que el hombre tiene que también, ver la próstata, porque como que lo dejamos siempre para, ya cuando, ya cuando nos duele. Sí. Y ya cuando nos duele, quiere decir es que ya, quizá ya no haya posibilidad de regreso, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con. ¿Por qué está tan vetado? ¿Por qué no puedo, no? O sea, ¿qué ha operado, no? Para, para, para que sea así. Es interesante cuestionarlo, verlo y decir, me voy a quitar esto de encima, me tengo que quitar. Sí. Sí, sobre todo de que, pues bueno, yo estaba oyendo, eh, digo, sobre todos estos temas, dicen, pues bueno, yo cuando tuve algún problema ahí en la próstata, pues, ni siquiera, o sea, te lo hacían ya con un ultrasonido, o sea, no hay que tener miedo de eso, es cuidarse. Claro. O sea, no hay que tener miedo a cuidarse, o sea, que no, que no nos ganen prejuicios. Claro. A mí la ciencia, o sea, ha avanzado en ese aspecto, pero bueno, eso es desde mi, mi percepción de lo que yo vivía hace un par de años, hija, es decir, un cuadro medio complicado, pero bueno. Pues yo quisiera ya irse a, ¿mane? Pero ya estás bien. Ah, no, sí, no, pues ya, eso, eso que sería yo, yo creo que sería como en el 98, 99. Perfecto. Ajá, o sea, sí. Me tocó muy joven entonces. Sí, no, 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 es que fue una, una situación de, de que, de hecho a la fecha no hubo médico que me dijera qué es lo que tuve. Iba con uno, con otro, con caros, con, o sea, nada más me faltaba irme con el, con el brujo. Sí, no, es que tenía una inflamación en una de las vías urinarias, pero solamente una. Ajá, entonces era un dolor, así una, una sensación de dolor constante, o sea, no que fuera, entonces, estaba yo así como yendo a, a exámenes, esto, el otro, aquello, pero fue fácil un año y, o sea, gasté una lanísima, digo, para qué, de repente dije, me decía uno, bueno, ya me revisó un tiempo y dice, ay, a ver, muéstrame los pies, ay, tiene como un honguito, vaya con el dermatólogo, o sea, siempre se iba por otro lado, o sea, uno me dijo que, que era por, por una cuestión así, este, otro me dice, eh, usted sufre de hemorroides, pues creo que sí, ay, pues vaya con el, con, este, con el proctólogo, pero entonces, entonces como que me, de uno me mandaba al otro, pero entonces, nunca, eh, y creo que fue algo más bien, mental. ¿Qué tal? Una cuestión, yo digo, a la conclusión, y a la distancia, te podría decir eso, que fue algo de, de la cuestión del estrés, de que soy, soy una persona que me cuesta mucho, mucho trabajo el manejo del estrés. Híjole, sí, no, sí, así pasa, y hay gente que lo vemos, lo asimilamos de otro modo, ¿no? Y ahorita estaba pensando justamente, en esta cosa del espectáculo, que también hay momentos en que se toca este asunto, de que el hombre tiene que ser seguro, tiene que ser, este, cazador, eh, potente, viril, y una serie de cosas que tenemos que andar cargando, y hablando de los recovecos, y hablando de la próstata, y de todo esto, también por ahí la doctora Brunette habla, a propósito, dice de, de los recovecos, ¿no? De los, de estos recovecos que a los hombres no les gusta tocar, porque, porque tenemos ahí una cuestión muy, muy este, muy focalizada de lo que es nuestro, nuestro, nuestro recoveco principal, es real, el recoveco es sagrado, no se tocan, ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Este, y, pero todo esto, viene a colación de lo que, de tu experiencia, pero, pero sí tiene, hasta en eso tiene que ver el patriarcado. Sí, sí. Ay, muy bien, es que dice este, Olivia que dice que los perdí, pero parece que, que soy yo, pero, no sé, no sé qué pasó, ahorita le, le mandé la invitación, no te quise interrumpir, ah, mira, ya, 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 ella pudo, mandar, ya para, para despedirnos, y que. Sí. Sí, verdad que, no nos perdamos, digamos, no como sea, pero. Claro, claro, claro. Ajá, a ver, es que según yo le estoy poniendo que ya, pero. le pongo aceptar, pero no, dice que, que no se, no se puede unir, este, Olivia, digo, no sé, hace rato ves que nos pasó algo así, ah, mira, ya, ya se pudo conectar, ay, Olivia. Ay, no sé qué pasó, que me, me, así de repente vi que había así como los dos, y me quedé, me quedé, y luego ya me di cuenta que era yo, no sé por qué. Ay, no, no, no pasa nada, Olivia. Sí, pues, muchísimas gracias a los dos, que bueno, que ya, ya pudiste también ahorita regresar, y pues yo, yo espero que, que esos tres meses, este, que van a compartirnos esta situación de, de construirnos este patriarcado, que, que la verdad, creo que es el, eh, el tema, el tema que debemos primero explorar nosotros como seres humanos para poder hacer grandes cambios, ¿no? Como para, desde lo que pasa con, con, con cuestiones del feminismo, lo que pasa con las mujeres, de cómo se comporta la sociedad ante, ante nuevos discursos del lenguaje inclusivo, este, las disidencias sexuales, eh, las orientaciones, las, o sea, todo, todo está como muy de la mano con ese tema, o sea, creo que es, y cuando hablamos de que, cómo se pueden evitar esos con educación, creo que es como educándonos a partir de, de construirnos de ese patriarcado. informándonos si este espectáculo es una extraordinaria oportunidad para ello, por eso es, es este, yo digo que es de canasta básica, es importante que este espectáculo se vea, porque nos, es así como tenemos el, el aguacate en el refrigerador, deberíamos tener también ahí, nuestro, este, de construcción del patriarcado, nuestro espectáculo de Leti Pedrajo, dirigido por Olivia Barrera. Sí, Olivia, pues, sí, algo más que quieras agregar, este Olivia, para, para ya despedirnos. Eh, no, la verdad es que nada más, muchísimas gracias a ti, Sergio, por, por permitirnos, por abrirnos las, las puertas de tu casa, para hablar de nuestro, de nuestro trabajo, y a todas, todos y todes quienes nos están viendo, pedirles que nos acompañen, y que vengan a divertirse con nosotros, con nosotros, perdón, ojalá lo puedan hacer este jueves, eh, a las ocho y media, y, pues, les esperamos con mucho gusto, emoción y amor. Ajá, sí, algo más, Armando, que nos quieres compartir. Pues nada más reiterarles la invitación, al foro Shakespeare, en Zamora 7, en la Colonia Condesa, todos los jueves, de abril, mayo y junio, a las ocho y media de la noche, y muchas gracias, Sergio, por la invitación. No, no, al contrario, y bueno, pues, como les dije, te dije a ti la otra vez, ahora te toca a ti, Armando, pero a Armando también, ya la tuve aquí, en la tradicional pastorea mexicana, no solamente, no sea mucha mierda, sino que sean ríos de mierda, que nos lleven al mar de mierda, donde todos, nademos en la mierda. Eso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues muchas gracias, y bueno, ¿los ayuda a salir, o este, ahí en el tachito que está arriba? A ver, a ver. Bueno, un abrazo, o si no, ahorita los ayudo, ¿no? Gracias. Nada más para dar mis anuncios finales. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Armando. Chao. Chao. Bueno, pues muchas gracias a todos. A todos los que estuvieron aquí presentes para la entrevista de cómo deconstruirse sin, en el intento. Vamos a, a, a hacer un poco de autoescensura para que este video pueda, pueda seguir caminando. Y, la, la idea original y el texto es de Leticia Pedrajo. La dirección fue de Olivia Barrera, que tuvimos aquí. La producción de la, la teatrera solitaria, y va a la teatro. El enco, es, este, Leticia Pedrajo y Armando Tapia, que también estuvo aquí en, en la entrevista que se van a encontrar en, se van a presentar a partir de este jueves, 6 de abril, hasta el 29 de junio, curiosamente, un día después del, del, del festejo de, de la conmemoración de los disturbios de Stonewell. En el foro Shakespeare, en Zamora número 7, en la Colonia Condesa, en Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los boletos, pues, están disponibles en taquilla, y, bueno, cualquier, este, promoción o cuestiones así, pueden estar buscando las redes sociales de la teatrera solitaria, o de, eh, Brava Teatro, para que, pues, ahí, pues, estarán publicando cualquier, eh, notificación. Bueno, pues, yo me despido por el momento, yo soy Sergio Rodríguez, me pueden seguir como SergioRDMX en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok y YouTube, y en esas mismas redes sociales como Vidas y Colores, donde estoy posteando toda la información posterior a cada entrevista, y recuerden que nos vemos una vez más el día de hoy, a las 9 de la noche, con el maestro Horacio Franco, que está cumpliendo 45 años de hacer música. Nos va a platicar un poco de cómo, cómo se está dando este concierto que va a tener en la próxima semana, ya después de Semana Santa, por este festejo de los 45 años, que va a ser en el foro, en el foro principal del Palacio de Bellas Artes. Les agradezco muchísimo, pásense, que se sigan pasando un delicioso domingo, y, pues, no se pierdan esta obra de cómo reconstruirse, la verdad, pinta que es un show maravilloso, y apoyen al Teatro Mexicano, y al Teatro Independiente. Les mando un fuerte abrazo, saludos de Sergio Rodríguez, Vidas y Colores, como el de Constitución Suiza del Patriarca. Hasta luego. Que tengan una bonita tarde, y nos vemos a las 9 de la noche. Hasta luego. Bye.